Cuando llega la vez de mañana Y la luna se escapa del frío Estos ricos se meten en el agua En el tiempo también se ha ido Y es que soy el oro enamorado de la luna Menos más que no conoce nadie Toda noche la mañana se convierte Un escritado de amor hacia mi luna Y del gusto campanero al salvo a ti Los lomeros de los montes se besan la frente Las estrellas sin fuego no van a ser pata Y el chorizo que salió Y el abanico recoló Las estrellas sin fuego no van a ser pata Y el chorizo que salió al salvo a ti Y el chorizo que salió al salvo a ti Y el chorizo que salió al salvo a ti Vente la cara en la sombra La cara se da por el frío No se duerme la luna, lunera El oído de la cara de anillo La vigilia como un centimera Vente todo enamorado de la luna Y abandona por la noche en la luna Vente la cara de anillo Y la esposo a dejar la luna Los romeros de los montes de gresos Los romeros de los montes de gresos Más de los montes de gresos Los romeros de gresos Más de los montes de gresos Y la esposo a dejar la luna Vente la esposa 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 ¡Suscríbete al canal!